¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Y el día de hoy les traigo este maquillaje. La verdad es que es uno de los tutoriales más complicados que he hecho. Para algunas chicas podrán decir que es un maquillaje muy sencillo, pero yo no estoy acostumbrada a usar tantos cortes de cuenca y cosas así por el estilo. La verdad es que me encantó, me encantó el resultado. Yo me inspiré mucho en una chica de Instagram que me encanta cómo se maquilla. Yo sé que no se ve igual, pero traté de copiar esas técnicas como de cortar la cuenca. Yo me imagino que lo hizo así. En realidad no tiene un video, pero vi la foto y más o menos me lo imaginé y lo hice así. Les voy a dejar su Instagram acá abajo para que lo puedan seguir y vean qué obra de arte hace. Es maravilloso. Y bueno, traté de recrearlo. La verdad es que me encantó, me encantó mucho, mucho, mucho. Se me hizo algo nuevo para mí, algo divertido. De hecho estaba así como súper tensa haciéndolo. Y bueno, gentecita bonita, utilicé las paletitas de Beauty Creations Splash of Hues. Y utilicé el volumen 1 y volumen 2, que son unas paletas que claramente merecen ser compradas porque contienen tonos súper padrísimos. Miren. Son tonos súper, 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 súper padres que te van a servir para hacer cualquier maquillaje de este tipo de temporada. De temporada, señorita. Están súper bonitas, súper prácticas. La verdad es que están hermosas. Y bueno, hice este tutorial. Espero que les guste. Si quieren algún otro tutorial de este estilo o con este tipo de colores o estas paletas, háganmelo saber acá abajo. Están muy accesibles. Y nosotras también las manejamos en la tiendita por si quieren pedir estas paletas. También las tenemos en la tiendita. Y bueno, gentecita bonita, las dejo con el tutorial porque es bastante especial. Muy bonitas, vamos a empezar. Voy a empezar con... Voy a hacer este maquillaje. Está muy complicado. Bueno, yo lo veo súper difícil. Esperemos que nos salga bien. Y me parece que vamos a hacer como un triple corte de cuenca. No sé si eso existe en este país. Pero vamos a empezar. Yo lo que veo es que tiene como un moradito. Primero vamos a aplicar el morado. Un morado medio oscuro. Y para eso me quedan perfectas estas paletas. Voy a utilizar el Violet. Violet Soul. Sí. Este tono de aquí. Y aquí. Bueno, ya tenemos hasta ahí el morado. Ahora tiene un difuminado así como con tres tonos. O sea, el rosa, luego el naranja y luego el amarillo. Esto está un caso serio. Vamos a pasarnos al volumen uno. Y con el tono Magenta Kiss. Magenta. Magenta se dice literal así en inglés. Lo voy a investigar. Vamos a difuminar este con un poco de rosita. Vean qué buena pigmentación tiene. Yo creo que voy a utilizar una brocha más pequeña porque... O sea, cómo caben tres tonos ahí. O sea, la chica tiene tres tonos. Es increíble cómo hacen todo eso en el párpado. Ahorita no se ve nada. A serio, como que no estamos llegando a ningún lugar. Pero ya verán al final. Así que por favor no se salgan de este video. Les pido que vean el resultado. Se ve súper gracioso, pero tranquilas. Voy a ocupar el naranja de la paleta volumen 2. Este bonito... Dan... Dan de León. Dan de León. Dan de León. Ok, pues ahí la llevamos. Ahora vamos a aplicar un tono amarillo. Un tono amarillo como este que se llama Yellow Bee. Vamos a hacer nuestro primer corte de cuenca. Voy a ocupar este de la marca Root. Es el tono medium beige. Con una brochita así de lengua de gato. O sea, yo no sé cómo esta chica hizo el maquillaje. Pero más o menos estoy tratando de... Asimilar. Y pensar cómo es que lo hizo. Porque sí tiene varios cortes. Entonces vamos a ver qué tal. Bueno, seguimos con las partes más intensas de este maquillaje. O sea, bien difíciles. Voy a ocupar Beauty Creations en el volumen 1. El tono Magenta Kiss. Es el rosita. Oh my goodness. Casi se me cae. Y por lo que veo... Ay, ya se nos fue. Hace como un tipo de delineado aquí. ¿Ya vieron? Muy bien bonitas. Ahora con el volumen 1... No, perdón. 2. Voy a aplicar Orange Shake. Orange Shake. Orange. Orange. Les juro que la primera vez que vi el maquillaje dije... ¿Qué clase de brujería es esto? Pero se veía súper cool. Ok. El número... El número. El último color del delineado es... Amarillo. Y lo tengo que alargar hasta acá. Voy a limpiar mi brocha. Estoy ocupando este de que Helha vive, el limpiador de brochas. Ya me lo voy a terminar. La verdad es que me encanta cuando tengo algo así como... Una limpieza rápida. Quiero quitarle el color. Porque no tengo otra brochita parecida a esta. Y esta me gustó para esta parte de aquí. Vamos a jalar bien el delineado. Porque si no esto se va a descontrolar. Así que tenemos que hacer bien ese delineado de aquí. Ocupo la volumen 1. World 1. El tono Yellow B. Que es el amarillo. Tenemos un cut crease. Un cut crease. Para hacer esta cosa de aquí. Hello, hello. Este maquillaje no se logra solo, mami. Tienes que trabajar. Lo más delicado debe ser esta parte. No sé por qué. Si no, luego queda chueco. Ok. Creo que quedó bien. Ay, hasta me quieren llorar los ojos. Para nuestra suerte, las paletas traen una sombra parecida a esta doradita de aquí. Uy, intro. Aquí. Parecida, ¿verdad? Déjenme ver a tu understaff. Aquí. Se llama Gold Honey. Es esta de aquí. Ok. Vamos a aplicarla. Me da ganas de usar el dedo. Ya casi vamos bonitas. Creo que está quedando bastante bien para hacer la primera vez que hago algo como esto. Y por casi último, volvemos a cortar la cuenca, si no fuera poco, para hacer este mega delineado. Es un corte grueso. O sea, va así como... Ok. Tengo miedo de no cortar lo suficiente. Ok. Voy a hacer primero el de este lado. Voy a comenzar con el tono Pink Dolly del volumen 2. Pues vamos a agregar el Purple Twist. El tono morado de volumen 1. Bueno bonitas, creo que sí quedó. Por último, vamos a agregar un tono amarillo aquí en la esquinita. Y por último, vamos a agregar el morado. Las quiero mucho bonitas. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les sirva o se hayan divertido o al menos aprendan algo de lo que he aprendido también haciendo estos videos. Y los quiero mucho. Muchas buenas vibras desde aquí. Hasta donde están. Besotes. Y recuerden vivir un solo día a la vez. Porque hoy es el primer día del resto de su vida. Y por favor, chicas, síganme en Instagram. Mi Instagram es SandyPandy. Cuando habla en Sandy, subo variedad de cosas. Entonces las invito a ir por allá y a la tiendita también que los dejo acá abajo el link. Adiós.